¿Qué le pasa a mi hermanito? Él es mi hermano y grabamos videos juntos hace 7 años. Hoy en mi canal somos 26 millones de suscriptores y hemos conseguido dos botones de diamante. Mi hermanito quiere su placa, pero está muy lejos de conseguirlo y ya no quiere grabar videos. Así que estuve pensando cómo motivarlo. Y decidí regalarle una de mis placas. Se puso muy feliz, pero se dio cuenta que estaba rota y ya no la quiso. Pero me acordé que tenía otra que estaba bien y quise dársela también. Pero el botón tenía mi nombre y no quiso aceptármela. Me dijo que era mía. Lo vi tan mal que decidí mandarle un mensaje a YouTube para poder comprar una placa nueva con su nombre y a las horas me respondieron esto. Hola Jan, te saluda el equipo de YouTube. Lamentamos mucho lo que está pasando. Te recordamos que a los 30 millones de suscriptores te daremos tu tercer botón y puedes ponerle el nombre que desees. Amigos, nos falta muy poco. Por favor, suscríbanse ahora mismo tocando el botón blanco de abajo. Así sorprendemos a mi hermanito con su botón de diamante. Se va a poner muy feliz.